Vamos a comenzar este nuevo tramo de Despierta Aragón, dando la bienvenida a más de mil oftalmólogos que llegan durante el día de hoy a la ciudad de Zaragoza. La capital aragonesa acoge el reencuentro de la oftalmología nacional en el 37 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva Secoir. Uno de esos especialistas visual es el doctor Paco Poyales, es director médico de Clínicas Miranza de Madrid y coordinador de uno de los impuestos de este Congreso. Bueno, doctor Poyales, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Se reencuentran ustedes en Zaragoza en un nuevo Congreso presencial? Había ganas, entiendo, ¿no? Pues sí, porque tengo en cuenta que los médicos fuimos los primeros que suspendimos los Congresos y no sé si los últimos a incorporarnos, pero vamos, la sanidad que nos quiere cuidar. Bueno, este tipo de Congresos suelen servir para intercambiar experiencias, presentar investigaciones, tomarle el pulso a la profesión. ¿Qué les preocupa a los especialistas de la visión? ¿De qué se va a hablar en este Congreso, doctor? Bueno, vamos a ver, nuestro campo es un campo bastante especializado. Se trata fundamentalmente de lo que es cirugía refractiva. Esto es la cirugía de la corrección de aquellos defectos, miopía, cimatismo, hipermetropía, presbicia, que son comunes en toda la población. Todos vamos a tener, por lo menos, presbicia, si digo lo suficiente. El resto, pues es un reparto más o menos aleatorio. Eso por una parte, y por otra parte, pues todo lo que se refiere a implantes intraoculares, en cirugía de cataratas, etcétera. Como es un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa, pues realmente el compartir experiencias y el compartir resultados de qué va mejor, que está en periodo de prueba, cuáles son los avances que están llegando, pues son absolutamente fundamentales en que podamos compartir esos conocimientos. Claro, por ejemplo, en el Congreso se presenta una nueva lente que tiene unos excelentes resultados en pacientes operados de cataratas. Bueno, efectivamente, hoy día, cuando operamos una cirugía de cataratas, sobre todo pacientes que, por otra parte, sean sanos, podemos aprovechar para corregir cualquier defecto de refracción y no digamos la presbicia, que ya estamos, pues a partir de los 50, 45 años, todos inmersos en ella, con las dificultades que, además, este mundo tan tecnológico nos ha venido a traer. Ya no es un problema de meditar las gafas para leves, es esa inmediatez, ¿no?, de coger un móvil y ver quién te llama o ser capaz de contestar un mensaje o un whatsapp. Ahora que menciono la presbicia, tengo un par de conocidos, creo que una de ellas me está escuchando ahora mismo, que tiene presbicia pero no quiere tener presbicia, tiene gafas pero no se ponen las gafas, las tiene en el bolso, porque dice que si se ponen las gafas, pues que la presbicia le irá en aumento y que ella no tiene presbicia. No nos podemos negar ante la evidencia, doctor. No, desgraciadamente no. El único sistema hoy por hoy de no tener presbicia es morirse pronto, lo cual no es una buena idea. Así que, realmente, a partir de cualquier persona, y además con una estabilidad, digamos, muy, muy, muy regular, a partir de los 47, 48 años, todos somos presbitas, incluso los que se creen que no lo son, que son los miopes porque ven bien de cerca, si se corrigen su miopía, son tan presbitas como los demás. Así que la falta de capacidad de ser capaces de cambiar nuestro enfoque de lejos a cerca, eso va apareciendo progresivamente a lo largo de la vida. No lo notamos cuando pasamos de ver a 10 centímetros a 20, pero el día que pasamos de ver más allá, tenemos que alejarnos más allá de los 40 centímetros, es el día en que nos damos cuenta realmente de que somos presbitas. Aunque es un proceso que ha empezado muchísimo antes, como digo. Presbitas, qué palabra tan interesante. Usted coordina, por cierto, un simposio en el que se va a hablar de la selección de la lente para cada paciente. ¿Puede adelantarnos algo, brevemente? Bueno, porque esto es como, y perdón por la banalidad, pero es como el mundo del automóvil, ¿no? No hay lo mejor, sino que hay lo más adecuado para cada uno. Ahí, en este momento, cuando intervenimos a un paciente, le cambiamos un cristalino ya envejecido por una lente intraocular, tenemos muy diversas posibilidades entre lentes intraoculares que nos dan distancias diferentes de trabajo, que priman unas u otras con diferentes distribuciones de luz. Hay lentes que nos van a primar una distancia intermedia, que, por ejemplo, para alguien que trabaje, por ejemplo, para prima sería un director de orquesta o un músico que trabaje en el fósulo ópera, necesita ver mucho mejor a media distancia con poca luz. Sin embargo, hay otros pacientes que van a requerir unas condiciones diferentes, un primar la visión lejana, aunque sacrifiquemos algo, la muy próxima, pero en cambio con la intermedia muy buena, o todo lo contrario, una visión próxima muy buena. En definitiva, hay una enorme panoplia en este momento de posibilidades de resolver este problema adecuándose a cada paciente. Va a ser muy interesante escucharle en ese simposio. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención. En España se implantan anualmente medio millón de lentes intraoculares. Es el país de la Unión Europea, de Europa, no de la Unión, de Europa, con más cirugías multifocales por habitante. ¿Qué lectura hacemos de este dato, doctor? Bueno, lo primero es que la oftalmología en España es un campo muy avanzado. Lo primero es que a nivel de investigación somos pioneros prácticamente en todos los países europeos, uno de los países más públicos del mundo, no digamos por número de oftalmólogos. Es una especialidad que desde hace muchos años, por los pioneros, como fueron los Arruga, Barranquer y otros, se lanzó tremendamente. Luego también el sistema de especialidades en España funciona francamente bien. El sistema MIR ha funcionado espectacularmente. Y la cirugía refractiva en sí es uno de los procedimientos en los que España es muy puntero. Con lo cual, pues, estamos ahí. Eso hace que las peticiones del público, cuando se intervienen de cataratas, no sea única y exclusivamente que le pongan una lente con la cual se puede manejar más o menos. Ahora aquí la gente en nuestro país es muy exigente. Y cuando se opera, lo que quiere es, de paso, prescindir de las gafas, rejuvenecerse. Es la única cirugía anti-aging de verdad. Y eso se da cuenta uno cuando opera un presbita y te dice, he ido a un hotel, entré en la ducha y sabía lo que ponían los frascos. Porque no hay manera de entrar en una ducha con gafas. Entonces, bueno, anécdotas aparte, España es un país puntero y es el país de Europa, que tiene un mayor porcentaje de lentes premium, lentes sofisticadas a la hora de intervenir en cataratas. Doctor, gracias por su tiempo y bienvenidos. Zaragoza, como decíamos, se convierte en la capital de la oftalmología durante estos días. El mejor escenario donde conocer las últimas novedades en tecnología, en innovación oftalmológica. Gracias, doctor. Estaremos muy atentos a las conclusiones de este congreso. Un saludo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias. Buenos días. 9 y 30 y casi 9 minutos de la mañana.